Tiene que estar aquí, cuando la vas a dejar los jorderos, claro, el mismo país de las dos de la mañana, casi las cuatro, que cuando la lleven la gana. Mi abuelo tenía, bueno, mi abuelo y el abuelo de mi padre, que era mi bisabuelo. Tenían ovejas, churras, porque en la Sierra de Gata, antes en la que había la churra. Y ahora, ahora ya no hay ni oveja, ni hay... Y tenía, tenía más tines. Y me acuerdo que alguna vez llegaba el pastor y le decía, ay, Santiago, que esta noche que me entró el lobo y ya me daba miedo, no sé si le pegaba a la perra o le pegaba al lobo, pero vamos, lo que más le llegó a faltar a lo mejor, pues a alguna oveja. Pero vamos, contaditas y no siempre. Porque entraba y muchos ataques que hacía eran que fallaban, los perros no lo dejaban, claro. Y entonces sí, había lobos allí. Sí se podía decir, bueno, es que hay lobos. Como decía mi abuelo, a verlos los hay, pero yo todavía no los he visto. Oye, venía, intentaba... Porque está catarrado, como yo. ¿Lo sacas, no? Venga. Espera un momento que te digo... Entonces, claro, pues no habría tantos perros asilvestros como hay ahora. Porque ahora como todo el mundo cría el perrito, después como crece el perrito y lo dejamos, porque ha crecido, ya no es un juguete, pues claro, pasa eso. Pero antes sí, antes... En mi pueblo era un día así, otro también. Que hacía el intento. Otra cosa es que saliera vencedor. Pero porque estaban los perros y llevaban... Porque entre muchos no creo yo que, vamos, le fuera... No, la la vista está, que es que no. No. Empecé con ovejas y con dos mastines. Y claro, dos mastines, dos mastines, no puede estar en todos lados. Entonces, un ataque de perros de caza, de perros asilvestrados. Y bueno, fui haciendo más mastines y hasta ahora nada. Ahora no había problema. El mastín de pequeñito tiene que estar nacido entre los ovejas. Tengo amigos, sobre todo en zonas loberas de Zamora, que tienen 12 o 14 mastines. Lo mismo, posible para repeler, que haya fuerza para repeler. Imagínense que viene una manada de 5 rojos y que llegan. Claro, si hay 4 o 5 mastines, aunque haya 100 ovejas, la hemos chifado. Entonces, tiene que haber fuerza en los mastines para que ellos respondan. El que veis aquí, que es el mastín tradicional de toda la vida, el que hemos tenido toda la vida, este es el que funciona al 100%. Porque luego están los llamados estos de concurso. Son unos mastines cruzados de perros. Unos perros como el fila brasileño, el San Bernardo, bueno, alguno más por ahí. Y de todos esos perros, veis como está aquí el ambiente, pues por aquí no funciona. Están aquí 8 o 2 horas detrás de las ovejas y corriendo. Y nada, llega rato, pues no salen ni de las cañizas. Pero son perros estos, como verdaderos adultos, los que se necesitan y los que valen. ¿Cuántas ovejas tienen? En total, el rebaño son unas 300 cabezas. ¿Y 20, bastante diferentes? No, 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 es toda castellana, la castellana negra en peligro de extinción. Estamos haciendo más ganado negro y la blanca. ¿Y perros tienes? Pues 16, más tines. Aquí no hay problema y esto está asegurado, digamos, el 100%. Que por esta zona hay mucha presencia de nuevo. Sí, sí, tenemos ahí un pueblo vecino bobajo, que estará en línea recta, habrá como 4 kilómetros. Y ahí ha atacado bastante. Y a señores que, claro, no tenían ninguna protección de las ovejas. Y claro, yo no, yo no he tenido aquí... Hombre, yo creo que sí. Porque vamos a ver, estamos hablando de que los corzos, ciervos, jabalí, zorra, etcétera, son portadores de brucelosis y tuberculosis. Si esa población que los lobos van a controlar, los más débiles, los que están enfermos, son los que se van a comer primero. Pero, pues oye, eso que ya no está ahí. No, se evita contagios. Hombre, que se evita. Eso está más claro que el agua. Es una cadena. Y tiene que estar. No puedes matar a un abismo porque te dé alergia. Tiene que estar ahí, por algo estará. No podemos ir arrasando... Porque a mí me molesta esto. Usar al alquitos de medio, no. Eso puede, hay que respetar. Y hay que educar a los niños en eso, en el respeto a la naturaleza también. No solo somos los grandes, porque después viene cada uno por detrás, que yo lo veo en el colegio de mi hija. Que se han criado en el campo y siguen pensando que los mastines se comen a la gente. Y el lobo ese, el buf. Vamos, como le cuento de la caprecita, pero mucho peor. Un demonio. Y no es así. No es así. Porque como dicen, pues yo vi al lobo en tal sitio, no sé qué. Uy, 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 uy. No sé. Yo todavía no lo he visto nunca. ¿Qué pedirías a la administración, o qué crees que se podía hacer de...? Ayuda. Ayuda para los mastines. Bueno, es que no están haciendo nada. No están haciendo nada. Y hay que ayudar a los ganaderos, lo cual convive con el lobo. Eso está claro. No tiene mastines. Aquí está la cosa muy clara. O mantienes lobos, o mantienes mastines. Yo soy de mantener mastines. Y entonces lo que pediría es ayuda de la administración para la mantención de los perros. Porque, claro, salen con mucho dinero al cabo del año. Hay que tenerlo. Es duro. Pero vamos, no hay cosa más gratificante que lo que tienes lo tengas de tu sudor y de tu esfuerzo. Ahora, si te vienen diciendo, bueno, pues te dan una subvención de tanto. Bueno, pues mira que bien. Me viene aquí, me lo meto. Y encima, además, que yo considero que las subvenciones de Bruselas son para la alimentación del ganado. Y a sustento del ganado. No es para que el dueño del ganado se vaya a tomarse unos chatos de vino al bar. O se corra a una fiesta o una cena por aquí, por allí, por el otro lado. Creo yo. Yo siempre lo he tomado así. Nosotros de momento no estamos cobrando ninguna. Uy, voy a ir a las ovejas y no sé si esta mañana a qué me voy a encontrar. ¿Me habrá entrado el lobo esta mañana o no me habrá entrado? Es más ruinoso eso que el decir, tengo 10 mastines y tengo que echar de comer todos los días. Primero, que comen una vez al día. No comen 3, ni 4, ni 5. Yo es que eso lo veo mucho más ruinoso y más triste. Es decir, es que no sé qué me voy a encontrar. Hombre, a mí no me haría gracia venir aquí y ver ahora que, yo qué sé, que hubiera entrado ahí, ya no te digo el lobo, sino el jabalí, porque el jabalí también le entra a las ovejas, ¿eh? Como se ve apurado. Y verlas una con el cogote para un lado, la otra con las tripas fuera, eso es mucho más triste que decir, me gasto tanto dinero en tener unos mastines, por lo menos tengo tranquilidad. Y yo, bueno, pues me quedo por la noche tranquilo en casa, que sé que mis ovejas están a buen resguardo. Ya solo el hecho de que le huela perro, yo creo que ya no entra. El hecho de decir, porque no va a buscar un enfrentamiento cara a cara. Primero, porque es un miembro fundamental para la manada. En cuanto lo hieran, se jorobó la comida. Como para los ganaderos que conocemos, Manolo y yo, que son amigos nuestros, para ellos también. Es más beneficioso el que te den, pues yo qué sé, tanto al año para el pienso o atención veterinaria, que le hace falta también. Claro, vacunas, etcétera, porque tienes que vacunarlos, tienes que desparasitarlos, porque están en el campo. Comen, pues yo qué sé, si encuentran cualquier cosa, se la comen. No, son perros, claro. O sea, que es mucho más beneficioso, lo doy yo más... Son buenos, los que tengan que ser buenos, son extraordinarios, pero bueno, siempre hay quien supera. El prueba de ello es que se han llevado para Zamora unos 20 este año. Sí, sí, Salva tiene dos, lo vais a ver ahora. Y ahora que ha entrado, ha irrumpido el lobo en la zona de Sayago, igual. El pecho que llevo unos 4 meses en un factor que yo los docedo. Sí, sí. Si hay algunos, los unchan, si quieren un perro masivo para tenerlo allí, de poco. Claro. Ay... Mira que espantada la gente. Sí. Ahí es como este mastín, guardando... ¿le veis? Las ovejas, si las habéis sentado, haciendo su... su trabajo. Como quien no quiere la cosa, pero ahí... Algo, al... Currando. Hola, soy licenciador de Castilla, que os enviante un correo. No sé si... Si sabéis si me gustaría atender maíz. Sí, sí. Que os enviós. No sé si... Gracias por ver el video